¿Qué haces pequeña a la pie del manzano con gestos risueños y el fruto en la mano? Señor, estoy tomando esta manzana tú, puedes probarla si gustas tú. No es posible no que tú veas azul lo que verde me odió. Señor, Señor, el mundo corrí y vi los que saben el hambre y el frío. Señor, junto a los que tienen riqueza y poderío. ¿Cómo te extrañas, Señor, que vea las cosas con otro color? ¿Cómo te extrañas, Señor, que vea las cosas con otro color? ¿Qué haces pequeña al viento y al frío si sobre tu cuerpo no llevas vestido? Estoy conociendo la triste pobreza por si un día pudiera obrar con largueza. No es posible no, ¿acaso eres ángel y un demonio lleno? ¿Cuánto pequeña volverás al mundo a gritarle al rostro su mal y su absurdo? ¿Cuándo un solo hombre logre convencer que de este manzano la fruta se le da? La manzana es azul, ya me convenciste, veo lo que ves tú. También, 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 el mundo corrí y vi los que saben el hambre y el frío. Vámonos juntos los dos, hasta que la gente vea el otro color. Vámonos juntos los dos, hasta que la gente vea el otro color. Vámonos juntos los dos, hasta que la gente vea el otro color. Vámonos juntos los dos, hasta que la gente vea el otro color. Vámonos juntos los dos, hasta que la gente vea el otro color. Gracias.